Música Bienvenidos a la inauguración del Festival Internacional de Cine de Morelia Gracias por estar con nosotros Música Bien emocionado, pues la película fue seleccionada para representar a México en el Oscar Y entonces bien contento y que la neta que la vaya a ver, pues acá los compatriotas está bien chingón ¿Cómo que has creado todo este lluvia? Yo esperaba que el mexicano fuera caliente, brillante y santa Nosotros también, nosotros ¿Cómo se siente estar aquí en Morelia? Es bueno, es bueno Mucha gente se ha convertido a ver esto, lo que es emocionante Muy feliz, muy contenta Es la primera vez que vengo en un festival, vengo de invitada, no vengo a presentar ninguna película Vengo literal de fan a ver luminarias A ver buen cine, a compartir con la gente, a apoyar el cine Traes Chronic, que se me hizo una película increíble, produciendo 600 millas ¿Cómo te sientes con esta etapa en tu carrera? Pues sumamente contento, festejando Que no solo es mi trabajo como director, como productor también Se estrenan las dos películas en diciembre y eso nos tiene muy orgullosos Bien, muchas gracias y nos vamos a dejar con un breve saludo de Guillermo del Toro Y que disfruten mucho la ficción y disfruten mucho la ficción Me crié en la cultura uruguaya, pero me formé en México y me hice mexicano Yo tengo más de 38 años en México Siempre dicen el cineasta uruguayo, no sean gachos O sea, soy cineasta mexicano, la verdad O sea, ¿no? O sea, si quieren chilanguayo O sea, soy un íbrido, no importa, puede ser un chilanguayo Entonces, porfa, no sean gachos, no me manden del otro lado Soy de aquí Y como diría Chabela Vargas, ¿no? Los mexicanos nacemos donde se nos da nuestro rechingado tan Mira, yo estoy fascinado con la recepción y el resultado que ha tenido la película a nivel internacional Me da mucha curiosidad mostrarla más en México Pues yo lo que quiero es que la gente de acá la vea y a ver qué les provoca Así mismo, pues estamos ahorita a la búsqueda de esa nominación al Oscar Entonces, me interesa mucho ver qué pasa en Estados Unidos Porque la película es binacional de alguna forma Habla de un problema o una realidad de los dos países Y me da mucha curiosidad ver cómo la van a tomar allá ¿Cómo se siente aquí en México? ¿Cómo se siente aquí en México? ¡Es bien! Es un lugar extraordinario Sí, es bastante maravilloso Es, en realidad, me ha dicho que es una experiencia maravillosa Que este festival es maravilloso Es mi primera vez aquí Y es más allá de eso Es bastante maravilloso ¿Cómo es importante para ti para que se sienta aquí? ¿Cómo se sienta aquí en México? Creo que es bueno para Michel Es bueno para que el filme se sienta en su propio país Y para que nos acompañe aquí y apoye Es increíble Es lo mismo con 600 miles ¿Cómo estás? Contento Con ganas de ver aquí en el desierto Oye, con el éxito que traes del Club de Cuervos Que ya me la aventé toda, me estoy muy enamorado de ella ¿Podemos esperar una segunda temporada o qué onda? Todo pinta que debe de Entonces estamos esperando que Netflix nos dé el pistolazo para arrancar ¡Cuervos, cuervos! Se viene el segundo tiempo Muy contento Morelia es una gran ciudad Y es un gran festival Nos sentimos como en casa Pues hemos crecido juntos Este festival y yo ¿Cuál fue el mayor consejo que le pudiste haber dado a tu sobrino En su segundo lagormetraje? Despiértate temprano Como guionista está bien padre Porque escribes y ya el dolor de cabeza se lo lleva alguien más En desierto a mí me tocó el dolor de cabeza Pero pues vale la pena O sea, es una experiencia bien adictiva Yo lo único que salgo de esta experiencia Es queriendo hacer la que sigue Es una experiencia muy difícil en el desierto Con altas temperaturas Libras de cascabel Pidiéndole a los actores Que brincaran de piedra a piedra Corrieran de un perro y todo Pero pues valió la pena ¿Cómo estás Alfonso? Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál fue el consejo que le diste a tu hijo con esta segunda película? No, más bien es el que me da consejos Así es Aquí ya los roles están en reverso ¿Cómo fue el producir? ¿Cómo fue el proceso de esta película? ¿Fue sencillo? ¿Fue fácil? Al final A participar En realidad levantó toda la película Yo llegué ahí De mirón al final ¿Tú crees que el año antepasado Gravity se lleva el Oscar? ¿Crees que ahora Este año con tu hijo Sea Morelia otra vez El que prediga un Oscar para Los Cuarón? Pues para Los Cuarón O para Del Toro O para Iñárritu Yo sé que es rarísimo estar en una butaca Y viendo en esa dirección Para directores inseguros Que quieren ver la reacción del público Fincito F***ing hate the selfies Really hate the ¡M fárra! Do that Thank you Receptchaft Hay dos personas que... Bueno, tres etapas de mi vida. Las personas que han capturado mi carrera. Y Alan fue el primero. Renan sería el segundo. ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡I'm fucking dying here! ¡I'm fucking dying! No, I think Michelle is the third. No, Harry. No. It's better. Women. Unbearable. Yo siempre he sido fan del cine de género de los 70's que logra a través de una película de acción dar un mensaje y mandar un mensaje muy político. Entonces fue cuando se me ocurrió que a través de una película de acción era muy interesante contar esta historia. Por varias razones. Una, porque conectas con el público de una manera más visceral, menos cerebral. en una película como Desierto, que estás agarrado al asiento toda la película. ¿Por qué? Yo tengo una relación con México muy cercana. Quiero mucho este país. Tengo grandes amigos mexicanos que son mis colaboradores en la película. Guillermo Arriaga, Michel Franco, Gabriel Ripstein. Con su gran director Lorenzo Vigas y su gran actor Luis Silva. Extrañamos aquí la presencia de Rodolfo Cova, el productor venezolano. Y de Alfredo Castro, el actor chileno. Y para mí era muy importante estar aquí y estrenar aquí junto con ellos. Queríamos ver la respuesta del público mexicano. Hemos recibido solamente palabras de aliento. Estamos muy contentos con esta recepción. Gente, ¿cómo seguimos aquí en la cobertura del Festival de Morelia 2015? Y estamos aquí con Salvador. ¿Por qué estás aquí ahorita además también de estar cubriendo el evento? Estoy por una situación muy extraña y divertida al mismo tiempo. Y es que rodamos un cortometraje que se llama Lego Solutions. Que yo dirigí y produjimos junto con mi compañía Loft Cinema. Que los conoces muy bien porque somos muy buenos amigos. Junto con el Monty. Y bueno, pues ya lo trajimos a competencia. Lo metimos a Morelia y nos aceptaron. Y estamos compitiendo por el premio más importante del festival. Tres maridos muertos. Tres hijas huérfanas. Gente, ¿cómo estamos en una entrevista un poco especial, acogedora? ¿No? Ya saben, entre mujeres, aquí hablando de cine, entre amigos como nos encanta. Y estoy aquí para hablar con estas hermosas mujeres por la película próxima a estrenarse Las Aparicio. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muy juntitas, muy cómodas. ¡Gánchase! ¿Calientitas ahorita para salir al frío? Así es. Venga, platíquenos un poco acerca de esta película. Pues mira, esta es una película que hicimos hace un par de años en Veracruz. Ok. En donde participa Eréndira, Liz Gallardo, Ileana, yo. Este, hay un elenco increíble. El encaso, la verdad. Y, pues, es una película de mujeres vista desde el punto de vista femenino, muy íntima. Algo... Algo que no... No sé. La sensibilidad y la manera de contarse de la película es algo que yo creo que no hemos visto tanto en el cine mismo. ¿Cuántos más, Camila? ¿Te parece poco? Yo supongo que la culpa la tiene esa maldición tuya. Queremos un bebé, ¿no? Y creo que la gente que vio la serie y la gente que no la vio van a poder tener sorpresas muy bonitas y les va a gustar mucho la película. Esta es la primera probadita aquí en el Festival de Cine de Morelia, pero el Estreo Nacional es en febrero. No le creas, no le creas. Mi amor, cállate. No le creas, no le creas. Esto es una promoción de nuestra película. Una historia disfrutable, inteligente, divertida. Y yo creo que se presta incluso para seguir con otra, hacer otra secuela. Te equivocaste, Rodrigo. En esta profesión uno no se involucra. No se involucra o no se enamora. Me estás castigando por culpa de tus propios miedos. Está tomada la premisa de la serie. Ok. Son los personajes llevados a una historia nueva, fresca. Ok. Que la gente que no vio la serie no importa, la van a entender perfectamente y la van a disfrutar. Y la gente que vio la serie pues también les recordará un poco, ¿no? Muy bien. Somos Aparicio. Y lo que sea que pase, tenemos los ovarios bien puestos para resolverlo. Somos Aparicio. Mi gente. Si, ya lo saben. El más completo resumen de noticias. Esto es Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co News. I just smoke crack. How's the ride?